Hola que tal, soy Alli, en esta ocasión te vamos a enseñar a hacer una falda de tul, una falda como estilo tutu, es una falda muy sencilla, únicamente vamos a necesitar una tela para forro, en mi caso yo voy a usar popelina porque no se electrifica tanto, también vamos a usar elástico del ancho que lo quiera y vamos a utilizar lo que va a ser nuestro tul, el tul es como ustedes lo quieran, en este caso yo voy a usar uno que tiene como brillantitos plateados y es de color negro, lo primero que vamos a hacer es que vamos a emparejar nuestra tela de las orillas, bueno ya que tenemos emparejada nuestra tela, lo único que vamos a necesitar para esta falda va a ser el contorno de cintura y lo que va a ser el largo, dependiendo de que tanto color necesitan o quieran que tenga la falda, van a utilizar varias capas de forro, en mi caso yo solo voy a usar dos tantos de lo ancho que me de la tela plisados en el contorno de cintura, de aquí de tope hacia acá abajo van a medir lo que miden o lo que va a medir su faldita, más en mi caso yo lo aumente un centímetro de costura arriba y dos abajo para doblez, entonces ya que tengan medido marcan una línea, después marcan la siguiente medida que sea de igual tamaño, ya que la tengan marcada la cortan ok ya tenemos listo lo que va a ser el forro, ahora para hacer la parte superior de la faldita lo que va a ir de tul, vamos a ocupar todo lo que tenemos de tul, como nuestro forro debe de quedar de 33 centímetros de largo hacia abajo, pero el tul debe ser ligeramente más grande, unos 37 o 38 en mi caso, dependiendo de como la quieran ustedes, vamos a marcar, en mi caso voy a usar como ya les dije todo el tul, entonces voy a hacer marcas a 38 centímetros, cada 38 centímetros, ya nada más vamos a separar donde van las marcas para que podamos cortar cortar lo que va a ser nuestra pretina, bueno para lo que es la pretina, dependiendo del tamaño que sea nuestro resorte, vamos a tomar un centímetro más para costura de pretina y la vamos a medir, en mi caso mi elástico mide 3 centímetros, más uno que sería de consumo de costura, entonces necesitamos 4 centímetros dobles, ok, entonces vamos a sacar una cinta que mida en mi caso 8 centímetros, dependiendo del ancho de lo que va a ser su pretina o su elástico, lo que van a necesitar ustedes, entonces a ver, la voy a doblar a la mitad para que sea más rápida, ok, ya hicimos nuestra marca para lo que es la pretina, ahora vamos a cortar, el largo de esta cinta depende del tamaño de lo que va a ser su cintura, entonces va a ser, es recomendable que lo hagan más o menos unos 10 o 15 centímetros más ancho que la cintura, porque el elástico va a ser más pequeño y entonces va a recoger, pero es importante que mida más que la cadera de la persona para que se la pueda subir por las piernas con más facilidad, entonces unos 10 o 15 centímetros más de lo que mide la cintura para que pueda pasar por las piernas, esta, y este elástico van a aportar un tanto de elástico que sea lo contrario, de 10 a 20 centímetros más chico de su medida total de cintura, entonces ya que lo tengan, podemos ir armando lo que es su pretina, ahora yo ya acomode aquí lo que va a ser mi tour, y en este, pueden o no hacer este paso, en mi caso voy a hacer unas pequeñas puntas aquí, en lo que es el tour, para que el tour se vea irregular y no se vea parejo, entonces aproximadamente voy a usar yo, no sé, unos 7, a ver 7 sería así, no, como a unos 9 centímetros, voy a hacer una rayita, bueno para que sea más rápido yo estoy usando nada más lo que es el ancho de mi, de mi regla, pero ustedes pueden tomar las medidas como quieran, aquí solamente voy a cortar en forma de triangulito, para que este, para que nos de una forma como de picos, entonces únicamente le voy a cortar así como bien regular, entonces voy a entrar así nada más. algo así, que depende mucho de que si la quieren dejar recta o no, en mi caso pues me la pidieron algo así, ahora estas, vamos a, yo corte tres tantos, entonces vamos a aplicarlo, como son tres tantos, este vamos a usar uno y medio, y uno y medio vamos a hacer dos. capas lisadas y después las vamos a juntar, entonces en total nuestra falda va a tener tres capas, una de porros y dos de tul, entonces vamos a maquinar, bueno para empezar nuestra falda cortamos dos tantos de porro en mi caso, los voy a unir, como tenemos aquí la orilla de lo que es la tela, pues no vamos a necesitar ojear, entonces únicamente vamos a unirlo con recta ok, ya unimos nuestros dos tramos de tela, en caso de que solamente usen uno, pues entonces unirían un extremo con otro o si usan tres tantos, igual tendrían que unir los tres y luego cerrarlos, el chiste es que les tienen que quedar algo así, cerrado completamente, ya que lo tenemos así, entonces vamos a, en un extremo, en uno de los extremos vamos a hacer un dobladillo y en el opuesto es donde va a ir la pretina, entonces dependiendo de cuanto hayan dejado para su dobladillo es lo que van a doblar, en mi caso son dos centímetros Siento como que la señora se va a cocer una mano Así que si, la pasas muy rápido Bueno, ya hicimos el dobladillo en lo que va a ser la parte de abajo, recuerden que el dobladillo va orientado hacia lo que va a ser el revés, en mi caso queda así, si se alcancen a ver, aquí no hay costura y nada más se ve aquí la costura del dobladillo y las uniones van por dentro hacia donde va a dobladillo, ya que tenemos esto con dobladillo abajo, ahora vamos a aplicar la técnica de siempre para el pisado, ocupamos la puntada más grande que tiene nuestra máquina y vamos a aflojar la tensión del hilo de arriba Entonces, siguiendo el margen más o menos de lo que es el ancho del prensatela, vamos a coser en recto toda la circunferencia de lo que va a ser nuestra falda Ok, ya hicimos eso, ahora recuerden que dejamos un hilito largo, con este hilito lo que vamos a hacer es que tenemos que jalar uno de los dos, que es el que va a hacer que se pise nuestra tela, esto lo vamos a plizar al tamaño de lo que va a ser el contorno de cintura, entonces el total de lo que mide esto debe de medir lo que va a terminar a dar el contorno de cintura Bueno, ya terminamos de pisar la cintura y el dobladillo, entonces vamos a separar nuestro forro y ahora vamos a hacer lo mismo con el tul, entonces lo vamos a extender todo lo que queda de ancho y lo mismo que con la otra capa, vamos a unir los extremos y después los vamos a pisar también, entonces es el mismo procedimiento varias veces. Entonces, ya que tenemos unidas todas y cerradas por los costados, vamos a hacer el plizado, en mi caso la parte que no lleva los cortes, que es la que va en la cintura, voy a hacer el mismo pisado que le hicimos al forro y este va a quedar el tamaño de lo que va a ser el tamaño de pretina, creamos que la pretina debe medir lo que necesiten de cintura más unos 10 o 15 centímetros hasta 20 si quieren más, para que pueda pasar por la cadera o por los brazos, entonces vamos a pisar esto a este tamaño y para que ya podamos unir el tul con el forro. ¿Ya le diste todo? ¿Ya le diste todo? ¿No? No, es que remate. No se le está regañando. Papá, ya se me está regañando. ¿Eh? No me llegaba. Ya puedes cortarla, si quieres. Ok. Bueno, ya terminamos de pisar lo que va a ser la parte superior del tul, también ya tenemos el forro pisado, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar el forro, tomamos lo que va a hacer el forro con la parte donde, la parte superior, digámoslo por el derecho, hacia arriba y después el forro, dependiendo de las capas que le vayan a poner, las van a colocar así, una dentro de otra y las van a alinear, después estas las vamos a meter dentro del forro también, y ya que tenemos nuestro tul con las vistas hacia arriba, entonces vamos a agarrar las tres capas, las vamos a coser juntas. La nota已 será la la. Ya la la la. Sao. 4. Bien, ya tenemos la falda pinzada, aproximadamente al tamaño que la vamos a ocupar. Ahora, para preparar la pretina lo que vamos a hacer es, la vamos a doblar el tanto de pretina a la mitad y vamos a dejar un cachito y vamos a coser por toda la orilla siguiendo el mismo margen, entonces aquí igual al salir, vamos a salir un poquito antes, esto es porque vamos a tomar nuestro elástico y con un segurito, ayudados con un segurito vamos a pasar el elástico por lo que va a ser nuestra pretina. Es importante que quede, que tomemos la medida de nuestro resorte y le aumentemos únicamente el margen de costura, para que quede exactamente el tamaño del elástico, si no va a quedar muy aguado esa barra de medio ferito. ¡Chacarate! Ok, ya acabamos de pasar el elástico por lo que va a ser nuestra cinturita, entonces como les decía es importante que únicamente mida lo que va a medir de ancho el elástico para que quede así y no se haga muy feo. Entonces vamos a cuidar que de este lado no se salga el otro extremo del elástico y ya que lo tenemos así vamos a unir los dos lados, entonces encimamos uno sobre otro y vamos a rematar muy bien para que no se vaya a descosar. Ya que cerramos el elástico, ahora vamos a cerrar también nuestra pretina, entonces vamos a tomar estos extremos, así como está nuestra pretina, vamos a tomar los extremos y los vamos a unir también. Ok, ya que cerramos aquí nuestra pretina, entonces vamos a hacer esto para distribuirla bien, la estiramos bien. Ya que está bien distribuida vamos a cerrar este cacho que nos falta, la pretina, entonces vamos a estirar muy bien el elástico y lo vamos a coser hasta atrás al tope y cosemos lo que falta de pretina. Ya que la tenemos así ya está cerrada. Bueno, ya cerramos entonces aquí la pretina, ahora vamos a hacer una costura en el centro para fijar el elástico en que nos sumaba de lugar. O entonces si quieren lo que es el ras de su prensatela por toda la orilla del elástico, le hacen una puntada. se va a coser un dedo. Se va a coser un dedo. Ok, entonces ya quedó ahí nuestra cintura. Ahora ya nada más nos falta ahora sí unirla a lo que va a ser la falda y obviar para terminar. Entonces vamos a tomar nuestro elástico, nuestra falda, para que puedan colocar su elástico de manera uniforme, lo que les aconsejo es que lo doblen a la mitad. Entonces sería donde está la costura de unión, la localiza y después en el otro extremo hay que hacer una marca con greda o con corte. Si es corte que no sea muy el centro para que no se lleven el elástico. De preferencia con una greda blanca o amarilla para que se vea. Entonces yo tengo aquí mi costura central y ya está mi marca para el otro extremo. Esta costura debe de ir hacia un costado y la otra hacia el otro costado. Entonces tomamos también nuestra falda y vamos a hacer lo mismo. Yo tengo, usé dos lienzos, por lo tanto, cada principio y fin de mi lienzo es la mitad. Ya que ubicamos nuestras costuras de referencia, entonces vamos a empezar uniendo uno de los lados que marcamos en pretina. Lo vamos a unir a nuestra falda. Entonces aquí tiene mi costura y aquí está mi marquita. Aquí vamos a tratar de coser sobre la costura con la que cerramos la pretina. Entonces vamos a tensionar un poco el elástico para que nos dé el tamaño de la falda. ubicamos lo que es nuestra costura que va a determinar donde va la otra mitad. Juntamos las dos costuras y el elástico nos debe dar el estiraje actual que tiene la falda. Para que se vaya distribuyendo, porque si no, va a quedar más como que aplicada de unas partes que de otras. Entonces acomodamos y volvemos a ubicar los puntos de referencia. Abacate los puntos de referencia. ¡Gracias! Bueno, ya terminamos de hacer nuestra falda y así es como les queda, esta es una forma sencilla de lo que es hacer un tul, pueden también ponerle pretina con botón y cierre en alguno de los costados, pero es un poco más complicado, entonces esta es la manera más sencilla de hacerlo, ya nada más faltaría darle un orleo aquí en la cintura, pero básicamente así es como queda.